... Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. En el marco de Santi Pocho estamos con algunos directores y productores que están participando en el festival. Ya estamos en un momento que ha cambiado mucho un poco la industria, tanto ha cambiado que ya estamos sacando dos o tres películas a competir entre las películas colombianas. Los Ángeles es un país que empezamos a producir a partir de hace unos dos o tres años. Empezó realmente la posibilidad de hacer películas que se vieran en el cine, porque antes se habían hecho otras experiencias, pero no habían llegado a los Ángeles. El gran tope es la distribución, finalmente, ¿no? Producir las películas hoy en día, en verdad, la ilusión de que las cámaras están disponibles, es realidad, ¿verdad? El problema no es hacerlas, sino que mostrarlas. Sí, es como somos rebeldes en lo que pensamos, en lo que hacemos, cómo lo filmamos y luego queremos estar con Batman ahí mismo, y no hay manera, no se puede competir. Creo que aprendimos cómo producir, incluso estamos haciendo películas cada vez mejores, eso es lo fundamental, hacer películas cada vez mejores. Fondo o no fondo, lo que sea, la batalla está con el cine, con la propia historia del cine. O sea que creo que lo que se abre acá del planteo es cómo mostrar esas películas y cómo hacer que esas películas tengan un recorrido que no sea solamente el circuito de festivales, que después lo hablamos también, pero puede ser otro engaño, que nos demos cuenta en unos años. Yo creo que es muy importante que en algún momento nos organicemos y se establezcan redes de distribución dentro de Latinoamérica. O sea que nosotros mismos podamos hacer circular las películas, tener más audiencia, somos distintos, pero somos lo suficientemente similares como para que eso funcione. Bueno, le bon río, una parcia muy febrada. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!